Señal directa. Estamos de regreso en señal informativa y bueno desde hace varias horas en Ecuador se vive una situación complicada sobre todo por la fuga de uno de los líderes de grupos del crimen organizado de una prisión se declaró un estado de emergencia de hecho por parte del gobierno federal de la presidencia de la república pero ayer sin duda Ecuador fue noticia mundial por esta toma de un canal de televisión en vivo. Hoy vamos a platicar con Nancy Vélez, ella es periodista de Ecuador sobre la situación que se está viviendo en este país. Nancy, muchísimas gracias por atender esta entrevista, muy buenos días. Sonia, qué gusto, aquí estoy para informar todos los hechos que han acontecido en las últimas horas en Ecuador. Hoy realmente que es un día muy atípico en nuestro país, pareciera que estamos en paralización. Cuando hay paro nacional, así se parece hoy. Muchas unidades de transporte públicos no han salido, se ha suspendido la atención en la consulta externa, no hay clases en las universidades, en los colegios, en las escuelas, las instituciones públicas han establecido la modalidad de teletrabajo, y bueno, todavía sobrevive esta tensión de los hechos acontecidos en las horas y que son pues noticias a nivel internacional. Claro, Nancy, me gustaría si para poner un poquito en contexto, empezamos justamente con lo que ocurrió con la fuga de esta persona y por qué las determinaciones del presidente. Bueno, en las últimas horas se han fugado dos delincuentes considerados de alta peligrosidad por la Policía Nacional. El primero de ellos fue José Adolfo Macías, llamado a un conflicto, acusado por la policía delictiva, uno de los conflictivos más peligrosos del país, los choneros, sobre su fuga, sobre su evasión del centro regional 8 en la provincia del Guayas, la segunda provincia más importante de todo el Ecuador. Todavía no hay certezas, pues extraoficialmente el exministro José Serrano, el exministro de la época de Rafael Correa, extraoficialmente él ha señalado que tiene información confidencial que se habría fugado la noche o el día 25 de diciembre. Sin embargo, el gobierno nacional todavía no ha aclarado cuándo exactamente, a qué hora y en qué circunstancias fugó este reo. Ese es el primer hecho. Luego de ello, también se fugó otro antisocial conocido como Fabricio Colón Pico, Capitán Pico, quien está acusado por la Fiscal General del Estado de planificar un atentado en su contra para pues quitarle la vida. Ese antisocial y se fugó justamente antes de cuando toda esta revuelta pues estalló en el estado de excepción. Claro. Oye, Nancy, y bueno, ¿qué ha implicado esta determinación del presidente de establecer un estado de excepción para los ciudadanos? Bueno, nosotros pasamos de un estado de excepción a toque de queda al decreto número 111 en el que el presidente de la República Daniel Novoa Sin declara el conflicto armado del país. Esto ya tiene otras a nivel internacional, la normativa legal, estas reglas y nuevos métodos cuando los países declaran este conflicto armado interno en sus territorios. En ese sentido, ayer en la tarde ya subió el Consejo de la República Cosepe, que es el delictador. Los 21 grupos delictivos identificados en estos 111 objetivos militares y ayer mismo todos los militares en condenación con la policía salieron a las caras. Esta mañana ya perdieron todos estos barrios uniformados en las zonas más peligrosas. Al momento, 70 detenidos dejan los operativos en las calles y ya por ejemplo, dos en un sector en la provincia la noticia que habían sido secuestrados mientras cumplían sus labores fueron rescatados sanos y salvos. Nancy, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información y bueno, por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurre en Ecuador. Gracias, esperemos que esto rápido vuelva a la tranquilidad. Ese es el anhelo que tenemos todos los ecuatorianos. Ecuador siempre ha sido un país de paz, un país para que los turistas vengan, pero sin embargo, el narcoterrorismo quiere sembrar el terror y esperamos con mucha esperanza de que las autoridades hagan su mayor esfuerzo para que estos índices de inseguridad disminuyan y con esto los ecuatorianos podamos tener nuevamente esa paz y esa tranquilidad que es la que tanto se ansía. Un abrazo, estimados colegas, y estoy siempre presta para informarles. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Es Nancy Vélez, periodista de Ecuador y bueno, veíamos ahí algunas de las imágenes que ayer circularon con respecto a todo lo que estaba ocurriendo en Ecuador. La toma de este canal de televisión y la transmisión en vivo de parte de los delincuentes sometiendo a los trabajadores de este medio de comunicación, pero también algunos incidentes que se registraron en espacios públicos, en el transporte público, en planteles escolares, veíamos a la población tratando de ponerse a salvo. Una situación bastante, bastante complicada. Hay quienes dicen ayer fue el peor día en la historia de Ecuador. Vamos a una pausa.